Antes de empezar el vídeo quiero pedirte que te quedes hasta el final porque quiero contarte los detalles de un sorteo que estoy haciendo que me hace mucha ilusión. A lo largo de los años he tenido la suerte de probar un montón de carretes. Es verdad que no tantos como me gustaría porque muchos se dejaron de fabricar antes de que yo empezara, pero he probado bastantes. Y en este vídeo quiero compartir cuáles son mis favoritos, así que aquí va mi top 5 de carretes favoritos. Antes de empezar el vídeo me gustaría saber tus suposiciones sobre este top 5, así que por favor para el vídeo, ve a comentarios, escríbelo y vuelve a darle al play. Y obviamente también quiero saber tu top 5 de carretes favoritos, así que déjamelo en comentarios. Y ya que estás por ahí, pues déjame un like. Y por cierto, en el vídeo anterior recibí varios comentarios de que se alegraban de volver a verme por YouTube y es algo que me extraño un montón porque no he dejado de subir vídeos nunca. Así que si quieres dejarle claro a YouTube que quieres ver mis vídeos, no dudes en darle a la campanita. Todos los vídeos que subo a YouTube los hago con mucho gusto y con mucho amor, así que me gustaría que si a ti te gusta verlos, pues los pudieses ver. Por si no ha quedado claro en el título y en la introducción, este ranking está basado en mi opinión personal, en mis preferencias y en mis gustos. Si no coincidimos, no pasa nada. Esto no es un ranking de qué carrete es mejor o qué carrete es peor, simplemente es un ranking de los carretes que a mí me gustan. Vamos a empezar desde el carrete que ocupa el puesto número 5 hasta el carrete que ocupa el número 1, mi favorito por excelencia. Que es muy probable que no sorprenda a nadie. Y el puesto número 5 es para... El Héctar 100. El Héctar 100 es un carrete genial que he descubierto esta primavera y que me ha encantado. Ya había escuchado hablar sobre sus colores saturados y sin duda alguna ha sido una grata sorpresa. Como dije en el vídeo que hice específico sobre este carrete, que te lo dejaré por aquí, no es un carrete para retratos, o por lo menos yo no le daría ese uso, pero para paisajes y objetos es increíble. Una de las virtudes que mucha gente destaca de este carrete es que tiene un grano muy fino y en principio es uno de sus puntos fuertes. Pero en lo personal, el grano para mí nunca ha sido un problema con ningún carrete, así que no es algo a lo que le dé mucha importancia. Pero sí que es cierto que el grano de este Héctar 100 es fino y hay muchas fotos en las que parece que no tiene. Además, es uno de los carretes que tienen esas summer vibes que tanto me gustan. Así que me he propuesto que este canal se convierta en un canal de Héctar 100. No, es broma, pero sí que me he propuesto gastar por lo menos uno en verano o en primavera porque me da ese rollito y la verdad es que los resultados me parecen muy buenos. Y el puesto número 4 es para el Kodak Color Plus 200. En el puesto número 4 de este ranking tenemos al todoterreno y fantástico Kodak Color Plus de ISO 200. Sin duda alguna tenía que estar en este puesto porque anualmente me gasto unos cuantos y es que este carrete es una apuesta segura en muchas ocasiones. Me gustan mucho los colores que tiene, saturados y cálidos. Y me encanta el hecho de que te vale para casi todo, paisajes, retratos, calle, cumple sin problemas. Y es por eso que me gusta siempre tener unos cuantos en la recámara, por si me quedo sin carrete. Además, siempre que voy a una tienda y veo que tienen, compro. Porque la verdad es que no voy dos veces seguidas a una tienda y que tengan siempre. Siempre que veo, compro y me los aseguro. Además, un punto muy positivo es que habitualmente se pueden encontrar a buen precio en comparación con otros carretes. Claro. Y sin duda se merecía estar en este top. Y el puesto número 3 es para el carrete Lomography Color, ya sea ISO 100, 400 u 800. Uno de los descubrimientos que hice en 2019 fueron los carretes a color de Lomography. Y oh my god, qué alegría. El primer carrete que gasté de estos Lomography fue un Lomo Color 100 en el viaje que hice a Rusia. Y el revelado y escaneado no fue el mejor y aún así me gustaron mucho los resultados. Por eso decidí comprar unos cuantos más y probarlo tanto en 35 milímetros como en formato medio. Y sin duda alguna se han convertido en uno de mis carretes habituales. El que más he usado desde entonces es el Lomo 400. Y los colores saturados me gustan un montón. En cierto modo, y salvando las distancias, me recuerdan a la serie Portra de Kodak. Y eso me gusta. Y un gran punto positivo de estos carretes es que siempre hay stock. Y los precios no son una locura. Y personalmente creo que están muy infravalorados porque son muy buenos carretes. Pero bueno. Y al igual que con el Kodak Color Plus siempre intento tener unos cuantos carretes de estos en casa. Y ahora vamos con el puesto número 2 que se lo lleva el Cine Steel 50D. El segundo lugar en mi corazón se lo lleva el Cine Steel 50D. Bueno, ya nos estamos acercando al Number One, que es el Number One, por una cosa que este carrete del segundo puesto no tiene. El Cine Steel 50D sencillamente me encanta. No es el carrete que más he usado, pero sin duda alguna muchas de las que considero mis fotos favoritas están hechas con este carrete. Y por eso tiene un lugar especial para mí. Siempre que uso uno de estos carretes salen muchas fotos que me encantan. Y eso no lo puedo decir de todos los carretes que hago. Este verano me lo llevé de viaje y una vez más cumplió con sobresaliente. Por lo que me parece un carrete ideal para llevarlo de viaje. Los colores son ideales y tiene ese glow que sin duda alguna le da esa característica tan propia de los Cine Steel. El único motivo por el que no es mi favorito al 100% es porque no me parece ideal para todas las situaciones. Como si me lo parece el siguiente carrete. Y el puesto número 1, para sorpresa de nadie, es para el Portra 400. Y digo que para sorpresa de nadie porque si te has visto más vídeos del canal, lo he mencionado en más de una ocasión. Y es que a diferencia del Cine Steel 50D, el Portra 400 me parece un carrete súper versátil que vale la pena para prácticamente lo que sea. Pero sin duda alguna lo que más me gusta del Portra 400 son sus colores. Y más concretamente los colores que le da a las pieles. Uno de los tipos de fotografía que más me gusta hacer es la fotografía de retrato. Y este carrete me parece que es el carrete para retratos por excelencia. Lo he utilizado tanto en 35mm como en formato medio. Y siempre, siempre quedo contenta con los resultados. Así que sin duda alguna el Portra 400 tiene bien merecido estar en el puesto número 1 de mi ranking de carretes favoritos. Y antes de hacer algunas menciones honoríficas a otros carretes que también me gustan bastante, quiero contarte el sorteo que estoy haciendo junto a Lomography. Y es que estamos sorteando una cámara Lomography Constructor. Es una cámara de 35mm que tiene la particularidad de que te la montas tú misma. Si te gustaría conseguir esta cámara tan especial, solo tienes que seguirnos a Lomography y a mí en Instagram e ir a la publicación que te dejaré en la descripción de este vídeo. Darle like y mencionar a dos amigos. Y eso es todo. Además, el sorteo es para todo el mundo, así que no dudes en participar. La ganadora será anunciada el 5 de diciembre. Y como dije antes, también me gustaría mencionar algunos carretes que me gustan mucho, pero por lo que sea no han entrado en este top 5. El primero es el Kodak Pro Images. Lo he probado por primera vez hace poco y me han encantado los colores y contraste. Si no fuera porque solo lo he usado una vez, probablemente estaría en mi top. El segundo es el Portra 160. Hace unos años lo usaba mucho más a menudo cuando tenía un precio más asequible, pero actualmente lo uso bastante menos. Y por último, me gustaría mencionar el Ilford Delta 100 y el Lomo El Grey 100. He probado muchos carretes en blanco y negro, pero estos que los he probado recientemente son los que me han dado un contraste que realmente me ha gustado y sin duda son los carretes en blanco y negro que compraré más adelante. Y bueno, a lo mejor en el futuro subo un vídeo sobre los carretes que menos me han gustado. No sé si subirlo o no, así que si te gustaría verlo, déjamelo en comentarios. Y estos han sido todos mis carretes favoritos. Así que no dudes en dejarme tu top 5 carretes favoritos en los comentarios. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido. Suscríbete si es que no lo estás ya y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!